... Amigos, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Bien, muchísimas gracias por el contacto. A esta hora, amigos de Venezolana de Televisión, efectivamente a esta hora se realiza en el Salón Ayacucho, el Palacio de Miraflores, esta importante distinción a periodistas de nuestro país, entrega así este galardón del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en su 73 edición, precisamente resaltando la labor de estos hombres y mujeres venezolanos que día a día difunden la verdad en nuestro país. Recordemos que desde el pasado 17 de marzo hasta el 30 de abril se abrieron las postulaciones para este importante galardón, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En esta oportunidad vale mencionar que el grupo de jurado estuvo conformado por Mercedes Echacín, Madeleine García, Alfredo Cárquez, Hernán Carrera y Carlos Azabar. A esta hora, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llega a este Salón Ayacucho, del Palacio de Miraflores, precisamente para rendir homenaje a este trabajo que realizan estos venezolanos. El periodismo en este importante día del periodista, 27 de junio, debe su declaración a la primera publicación en 1818 del Correo de Lorinoco por parte de Simón Bolívar, como una estrategia, como un documento para difundir esta conciencia política, ideológica, independentista. Precisamente en este Salón llegan quienes van a ser premiados el día de hoy. Recordemos que el premio único Simón Bolívar se le va a ser otorgado al periodista José Vicente Rangel por su larga trayectoria dentro del medio del periodismo, así como también el Premio Nacional de la trayectoria periodística, a Rosita Caldera, así como otros profesionales de la comunicación que están acá presentes el día de hoy. Recordemos al gran comunicador, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Vamos a escuchar de mi dato el himno nacional. Voz del comandante supremo y líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Voz del comandante supremo y líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez. Voz del comandante supremo y líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez. Voz del comandante supremo y líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez. ¡Triunco bien fuerte! ¡Gloria al bravo pueblo que lluvia y lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que lluvia y lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que lluvia y lanzó! ¡Gritemos con brío! ¡Gritemos con brío! ¡Muera la opresión! ¡Muera la opresión! ¡Goladio a las ciencias! ¡La fuerza es la unión! ¡Y es del Empirio el supremo autor! ¡Gloria al bravo pueblo que lluvia y lanzó! ¡El supremo autor! ¡Un sublime aliento al pueblo infundió! ¡Un sublime aliento al pueblo infundió! ¡Gloria al bravo pueblo que lluvia y lanzó! 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 ¡Viva Venezuela! Sí, escuchamos el glorioso himno nacional con la compañía de los periodistas que recibirán este galón. En la sede Chacín, debemos decir que es una comunicadora social egresada de la Universidad Central de Venezuela y ha ejercido su labor periodística en el diario Ciudad Caracas y en la revista Dominical Épale, ganadora del Premio Nacional de Periodismo en el año 2004 y Premio Nacional de Periodismo en el año 2013. Tiene una amplia experiencia docente iniciada en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela y desarrollada actualmente en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Recibamos a la licenciada Mercedes Chacín con un aplauso. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera saludar al Presidente de la República, a mi colega, amiga, comadre de Ceresanto Amaral, a todos los premiados, a mis compañeros del jurado carificador, Alfredo Carqués, Carlos Zavarce, Madelín García y Hernán Carrera, con quienes hicimos este esfuerzo de elegir quienes eran los merecedores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. También queremos excusar a Luis Brito García, quien es el ganador del Premio Nacional de Periodismo de Opinión, pero se encuentra de viaje. Queremos también recordar que hoy reconocemos la labor de tres colegas periodistas y también profesores que no están, la profesora Olga Drágnic, Servando García Ponce y el profesor Alexis Márquez Rodríguez. Y ayer también nos dejó un periodista de larga trayectoria, Pedro Yones, a cuyos familiares le hacemos llegar nuestras condolencias. Y otra cosa que queremos también anunciar es que hoy contamos para los premiados con una pieza del artista Pedro Barreto, pero solamente tenemos una pieza que le será otorgada a nuestro único ganador del Premio, Simón Bolívar, al colega José Vicente Rangel. Y no pudimos, lamentablemente, obtener el resto de las estatuillas de Pedro Barreto, pero tenemos unas estatuillas del artista Santiago Domínguez que serán entregadas hoy. Y la ministra de Comunicación quiere anunciar que llamará a un concurso próximamente para elegir definitivamente la pieza que nos acompañará en el futuro para este Premio Nacional de Periodismo. Bueno, dicho todas estas cosas, mi pequeño aporte, mis pequeñas reflexiones en el día de hoy. La primera vez que fui a Cuba, en 1987, en La Habana, vi una valla gigantesca que decía, los cubanos y las cubanas, agrego yo, deben tirar y tirar bien. El texto, por supuesto, no aludía a las cualidades amatorias de los cubanos ni de las cubanas. Que supongan las tienen, no hay que dudarlo. Tirar, en este caso, aludía al verbo disparar. Por razones más didáticas que sexuales, siempre recuerdo esa valla, esa frase, ese concepto generador, como diría mi amigo Roberto Malaver. Produce reflexiones y risas. Y lo comparto y me divierto. Se los digo casi hasta el hartazgo a mis estudiantes de comunicación social de la UBB. Debemos escribir, pero no solo escribir. Debemos escribir bien, hablar bien, diseñar bien. Debemos ser buenos en esto, los mejores. A través de esta anécdota, quiero referirme a un viejo debate en Venezuela. Estoy como enredada. En Venezuela, que tiene que ver con el Colegio Nacional de Periodistas y con la Ley del Ejercicio del Periodismo. Las y los periodistas venezolanos contamos con un colegio profesional, con un sindicato y con un código de ética. Tenemos una ley del ejercicio del periodismo que dice, en su artículo 3, cuáles son las funciones de un periodista. Pero que por razones de desfase no incluyen sus funciones, por ejemplo, al periodismo digital ni a las redes sociales. Y tiene una detallada explicación de la estructura del colegio, de sus tribunales y de las convocatorias a sus convenciones. Esta ley fue aprobada hace décadas y sabemos cuántos millones de tweets, revelaciones de Wikileaks, megabytes, bytes y teléfonos celulares inteligentes han corrido debajo de todos los puentes, de todos los medios de comunicación social del planeta. En rigor, la colegiación ya no es una ley para mucha gente. Y en rigor, uno de los pocos lugares en los que se exigía como requisito para algo, eran las bases del Premio Nacional de Periodismo. Este año, los miembros del jurado calificador del premio decidimos dar un paso más allá y acordamos eliminar ese requisito para actuar al premio, que había que ser egresado de una universidad reconocida. La razón para hacerlo era simple. Hay mucho periodista por ahí, mucho comunicador social por ahí, irreconocible y no reconocido por alguna universidad. Quisimos que se postularan todas y todos aquellos que hubiesen publicado sus trabajos entre abril de 2014 y abril de 2015. Nada más. Lo diré como lo dijo uno de mis compañeros del jurado cuando argumentó a favor de quién debía ganarse el Premio Nacional de Periodismo Impreso. Es nuestro mejor cronista, el que mejor ha registrado nuestra realidad en los últimos años y ya es hora de reconocerlo. Nuestro mejor cronista, nuestro ganador del premio, Simón Bolívar, en Periodismo Impreso 2015, no es egresado de una universidad reconocida. Reconocer su talento era una deuda. Me siento honrada de haber tenido la oportunidad de hacerlo. Con esto no pretendemos desprestigiar, invalidar o desprezar los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, aunque hay gente que argumenta muy bien en contra de cierta academia que arropa y convalide hegemonías injustas y desgastadas. Hay algunas sales de redacción que ya contratan como periodistas a egresados en otras carreras distintas a la comunicación social. Y definitivamente hay comunicadores sociales no graduados con un talento que ya quisieran para sí legiones de universitarios con títulos de pre-, posgrado, doctorados y especializaciones, que absorben conocimientos de espaldas de las realidades de comunidades o pueblos enteros. El profesor Elacer Díaz Rangel escribió en su columna de Últimas Noticias el 7 de septiembre de 2014 lo siguiente. En el país han ocurrido cambios de gran significación en casi todos los órdenes, y entre ellos debemos señalar los que se producen en el ejercicio del periodismo. El más importante de ellos es quizás que han emergido nuevas formas de hacer periodismo a través de medios comunitarios y alternativos que antes apenas existían. Hoy se cuentan por decenas, en realidad por centenares, los medios impresos y radioeléctricos formados en las más diversas comunidades en todo el país, los cuales en su mayoría no son elaborados por periodistas profesionales, pero no se pueden negar su existencia, ni su inserción en el periodismo, ni el ron que están jugando en su esfuerzo por informar y opinar, y dar espacios a sectores que nunca antes los tuvieron. Fin de la cita. Aboga Díaz Rangel en ese mismo texto por una revisión de la ley de ejercicio del periodismo, puesto los tiempos que corren muestran, inicio nazista, la necesidad de abrir ese gran debate que alguna vez Guillermo García Ponce propuso llevar a una constituyente del periodismo. Naturalmente, el CNP no recogió la idea, no podía hacerlo. Tales son sus intereses y componentes políticos. Como ese debate no es posible intentarlo en el gremio, no queda mejor escenario que la Asamblea Nacional. Fin de la cita. Creemos con Díaz Rangel en la necesidad de ese debate, pero nuestra perspectiva pudiera culminar, ¿por qué no?, en la derogación de esa ley. Un periodismo sin apellidos, donde lo alternativo y lo comunitario existan, sin discriminaciones, sin diferencias o barreras imaginarias. ¿Acaso no es eso lo que está pasando? El periodismo comunitario solo existe en los medios comunitarios. El periodismo por el que apostamos es un periodismo sin corsé, un periodismo que eche mano de la crónica, de la creatividad, del desparpajo, de la sinceridad que manda a los qué, los quién, los cómo y los cuándo de paseo un rato a divertirse en su país y doctrina de origen. La imposible objetividad periodística nacida, criada y engordada en Estados Unidos. Podríamos avanzar hacia el funcionamiento y la existencia de medios de comunicación sin políticas editoriales que a la postre han resultado la más eficaz fórmula para controlar la libertad de expresión, pero que aceptamos como un desideratum. Apostamos por un periodismo que busca la verdad, pero que busca la verdad contando historias. Un periodismo donde esas historias no se hacen desde un grabador o un micrófono extendido. Son voces salidas de las endañas del pueblo, el mismo pueblo que fue reportero y medio, periodista y antena en abril de 2002, cuando dijo, queremos ver a Chávez. Y logró verlo apenas una hora después. Desde aquí decimos que los comunicadores sociales, graduados o no, debemos hacerlo bien, que debemos prepararnos, que debemos pulir las técnicas, el uso del lenguaje, el uso de una cámara fotográfica o de video, el uso de los programas de diseño y que debemos ser las y los mejores en el periodismo digital, que debemos hacerlo bien en las redes sociales, que debemos educarnos, que es necesaria la sinergia entre la ideología y la técnica, viejo debate que planteó el Che en su célebre carta, el socialismo del hombre nuevo en Cuba. La tarea necesita de todo nuestro esfuerzo, de nuestra creatividad y nuestra audacia para seguir rompiendo con las ataduras ideológicas y modos de hacer, trasnochados y alejados, no de la palabra revolución, sino de la revolución misma. Muchísimas gracias. El señor de la siguiente persona, quien está activo desde hace más de 50 años en el periodismo, columnista de los diarios El Universal, Panorama, El Informador, La Tarde, El Regional y El Diario 2001, también en la revista política Bohemia, fue director del semanario Que Pasa en Venezuela y de los diarios La Razón y Clarín. Ganador dos veces del Premio Nacional de Periodismo, mención opinión en el año de 1970 y mención libro en el año 2012. Director y conductor del programa de televisión José Vicente Hoy en Televen, el cual fue varias veces censurado en la Cuarta República durante el mandato del presidente Carlos Andrés Pérez. Recibamos al amigo de esta casa, el doctor José Vicente Rangel. Distinguidos aplausos para el periodista ilustre de nuestro país, José Vicente Rangel, en esta distinción especial que recibirá el día de hoy, premio único. Simón Bolívar 2015 para el periodista José Vicente Rangel y el público presente en el Salón Ayacucho lo recibe con un fuerte aplauso y se pone de pie para quien sin duda ha marcado el periodismo y la forma de hacer el periodismo en nuestro país. Escuchémoslo. Señor presidente, decidí, Mercedes, amigas, amigos, compañeros de largas jornadas de lucha aquí presentes, considero que para agradecer un reconocimiento público hay que ser ante todo sobrio con la finalidad que la distinción se asume más allá de lo personal y se remite a las circunstancias en las que se produce el hecho. no es falsa modestia esta afirmación lo que de lo que me inspira al decir tal cosa es que estoy convencido que los premios no son para exaltar vanidades sino para reconocer una posición ante la vida ante el hecho social y político ser objeto del premio nacional de periodismo Simón Bolívar enaltece enaltece a cualquiera pero si no se vincula tal discernimiento personal al momento en que se recibe a la razón por la cual se otorga lo banal se impone por encima de lo trascendente entiendo que se me concede esta distinción por el tipo de periodismo que ejercito cuestionador ético sin conformismos de ninguna naturaleza sin conformismo con los poderes establecidos y sobre todo con aquellos que rigen de una u otra manera desde sus posiciones económicas o políticas el destino de los seres humanos formo parte de una generación que representa el contrapoder es decir la alternativa frente a los poderes establecidos y precisamente en el momento de recibir este galardón quiero ratificar esa condición se suele pensar que el poder es el ejecutivo es el gobierno y en el caso venezolano es Miraflores pero tenemos que estar conscientes de que el poder reside en otros sitiales en otras regiones en otros lugares tal ha sido la historia venezolana que se rompe precisamente con la irrupción de la revolución bolivariana porque es el contrapoder de la revolución bolivariana el que asume el espacio que hasta entonces mantenía la oligarquía y la derecha tradicional hoy estamos en presencia y es la consecuencia de la etapa que estamos viviendo estamos en presencia de todas de todo tipo de acechanzas que enfrentan a un poder revolucionario el contrapoder que se ejerce hoy en día en Miraflores ha estado sistemáticamente acosado por esos factores que están conformados por la gran burguesía la oligarquía y los poderes económicos pues bien se ha invertido el signo del poder en Venezuela y al hablar del poder en Venezuela hay que hacer mención naturalmente al poder mediático el periodismo del cartel mediático responde a los designios supranacionales que lo conforman ese poder mediático se ha convertido en una amenaza para los pueblos para las instituciones democráticas y para las instituciones de la libertad durante el proceso bolivariano en estos 16 años de actividad bajo el mandato del presidente Chávez y ahora el presidente Maduro ha quedado claramente expresada esa situación vivida por el país es decir que el poder que el poder mediático ha tratado de sobreponerse por encima de los poderes establecidos de la revolución y el desafío afortunadamente por la conducta del pueblo venezolano y por la vocación libertaria y lealtad de la fuerza armada nacional bolivariana ha fracasado en esos intentos es así como hoy en día hemos logrado consolidar un proceso a través del cual se garantiza plenamente la libertad de expresión como nunca antes existió en Venezuela es así como de esta manera se garantizan los derechos sociales de los venezolanos como nunca antes ocurrió en este país es así como tenemos la garantía de instituciones profundamente democráticas que garantizan la participación de la colectividad que rompen la relación siniestra entre los poderes constituidos y el pueblo es así como podemos tener podemos contar con una democracia activa participativa que representa genuinamente a la nación esta situación nos remite directamente al tema que es obligatorio tratar con motivo del día del periodista el día del periodismo el día del periodista tiene que ser un reconocimiento de las virtudes fundadas sobre la verdad el ejercicio de la justicia y la ética al margen de esos valores no se puede concebir un ejercicio cabal del oficio del periodista pues bien hoy en día tenemos la posibilidad de expresarnos de esa manera y la conmemoración del día del periodista es en buena medida la confirmación de que Venezuela vive en un estado plenamente democrático y que la libertad está plenamente garantizada como nunca antes lo estuvo en este país pero nada haría yo en este momento lucubrando sobre el tema sin señalar que constituye la concreción real activa militante que inspira el concepto que tengo del ejercicio del periodismo es decir recordar a aquellos que enaltecieron lo que Gabriel García Márquez llamó el mejor oficio del mundo aun cuando sufra uno como un perro por consiguiente refiero a este premio su simbolismo su carácter definitorio de exaltación del acto de vivir de acuerdo a principios hasta llegar incluso al sacrificio personal a dos insignes colegas uno Fabricio Ojeda que asumió que asumió la profesión de manera orgánica con una pasión libertaria que lo condujo a la muerte desde la redacción de un diario que fue ejemplo de periodismo decente dirigió la lucha de la de la junta patriótica contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez siendo entonces esa justa patriótica un instrumento decisivo en el derrocamiento del dictador supo conservar los valores integrales de la profesión y supo combinar el ejercicio de esta con autenticidad vincularla directamente a la política y al hecho social Fabricio Ojeda llegó un momento en que siendo parlamentario sintiendo una inmensa frustración por la traición de que era objeto el ideario del 23 de enero se retiró del parlamento y optó por el fusil en ese acto de coraje de valor ciudadano estuvo presente ante todo el carácter esencialmente popular de Fabricio Ojeda en el año 1966 fue detenido conducido a poca distancia de aquí atravesando la calle a la sede de la guardia presidencial donde entonces funcionaba el servicio de información de la fuerza armada del CIFA y allí fue asesinado con mis ojos como miembro del congreso y de una comisión que hizo acto de presencia aquel día siniestro contemplé la figura mártir de Fabricio Ojeda se dijo la versión oficial que había sido que se había suicidado lo cual es completamente falso Fabricio Ojeda el periodista el luchador de toda la vida el insigne combatiente fue asesinado precisamente muy cerca de este palacio presidencial por el gobierno terrorista de entonces otro periodista a quien remito este premio es Rodolfo Borch Rodolfo Borch escritor periodista autor de nuestra liderada del testimonio Operación Masacre autor teatral fue quizá el periodismo el periodista más completo de la Argentina vinculó su ejercicio profesional a la lucha popular enfrentó con coraje sin igual la dictadura militar en una trampa atendida por los represores fue detenido ametrallado su cadáver desapareció corriendo el destino de aproximadamente 30 mil argentinos durante la masacre cometida por la junta militar de esa nación Rodolfo Borch es otra expresión de lo que es el periodista vinculado a la realidad a las realidades de su país a las luchas sociales a los combates cotidianos por enaltecer la verdad y dotar a su país de una verdadera y auténtica democracia ambos casos el de Fabricio Ojeda y el de Rodolfo Borch son la otra cara de la moneda en el periodismo del periodismo combatiente digno veraz frente al periodismo mercenario usurpador de la realidad y de la verdad por los ideales que ellos representaron y por los ideales que representan muchos colegas aquí en Venezuela yo remito este reconocimiento a ellos a quienes los sobrevivieron a quienes pertenecen a esta nueva generación de comunicadores sociales al recibir este premio que me honra por lo que significa como profesional de esta actividad sin igual de esta actividad impar quiero señalar que en este momento es importante hacer algunas consideraciones acerca del futuro inmediato del país dicho esto una posdata para el presidente Maduro te ha tocado una dura tarea en estos dos años de gobierno porque te conozco desde hace años compartiendo luchas comunes sabía que cumplirías con el mandato que te entregó el pueblo Hugo Chávez que serías leal al proceso revolucionario al cual te incorporaste muy joven por eso tengo fe en que el legado del líder de la revolución bolivariana no se perderá en tus manos pero quiero agregar pero quiero agregar Nicolás y me permites unas recomendaciones te ha tocado una situación afrontar una situación sumamente compleja y difícil el imperio y la derecha con motivo de la muerte del presidente Chávez y tu acceso a la presidencia considero que había llegado el momento de acabar con la revolución bolivariana de estirpar de la tierra venezolana el chavismo y por eso ha experimentado la arremetida más feroz que haya tenido un jefe de estado venezolano una arremetida fundada en la mentira en la ignominia en el desprecio por la verdad en el atropello de toda ética has sabido tú encarar esa difícil situación y lo has hecho con valor con dignidad con sentido de responsabilidad reivindicando los atributos de un mandatario democrático respetuoso de la libertad a diferencia de lo que dice la canalla que es un dictador y un violador de los derechos humanos nunca como hoy en Venezuela se han respetado los derechos humanos y si alguien conoce esta materia bien lo saben ustedes soy yo modestia aparte y por tanto lo afirmo aquí con absoluta responsabilidad y nunca se había respetado tanto la libertad de expresión como durante estos dos años de mandato tuyo pero permíteme en el marco de este evento como dije anteriormente algunas recomendaciones abre más compañero abre más al país ábrete más al país real creativo y convierte el diálogo al cual eres propenso en actividad cotidiana con riguroso sentido y seguimiento de sus resultados abre tu abre tu gobierno a la participación de miles de venezolanos capaces honestos y preparados es tiempo de resultados en la batalla contra la guerra económica declarada por la derecha y la oligarquía hay que actuar con diligencia y eficacia frente al desabastecimiento y la inflación que genera un denso malestar en el pueblo has atacado el problema de la inseguridad pero los efectos son muy magros la colectividad está desesperada hay que dar respuestas contundentes empezando por la reorganización a fondo de los organismos policiales y de seguridad del estado la burocracia arruina iniciativas proyectos y genera la acción del estado que desmontaría por la transición al socialismo por esta razón la razón proveniente de la burocracia no podrá avanzarse en el proceso e igualmente del mismo modo hay que intensificar la lucha a fondo contra la corrupción otro elemento que impide o amenaza los cambios necesarios del país el día del periodista es un día de combate de decir verdades de no callar de estar atentos de impedir que el contrapoder hoy en el poder se convierta en poder con todos los vicios del pasado y por consiguiente quienes tenemos confianza en el proyecto de la revolución bolivariana y quienes tenemos confianza en ti como persona como dirigente político como hombre fraguado en la lucha permanente decimos que este día conmemorativo del oficio de periodista tiene que ser un día trascendente que asumamos los que participamos de esta profesión y que asuma el pueblo en general como una señal de avance y no de retroceso muchísimas gracias palabras del periodista José Vicente Rangel en este discurso contundente el día de hoy en esta entrega de premios nacionales de periodismo como lo decía el periodista José Vicente Rangel el día del periodista es un día de combate precisamente a esta hora los colegas presentes aplauden este sentido discurso que el día de hoy llamaba pues a una reflexión de los periodistas de nuestro país los premios no son para exaltar vanidades sino una posición ante la vida ante el hecho social también recordaba lo que ha significado el poder mediático de nuestro país pero ha sido a través de la llegada de la revolución bolivariana en 16 años que se ha podido contar entrega del premio nacional de periodismo Simón Bolívar año 2015 por el ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana premio único Simón Bolívar año 2015 al ciudadano doctor José Vicente Rangel merecida distinción a quien en vida pues ha hecho cambios en la sociedad venezolana ha asumido el periodismo diario ha asumido el previsto periodismo contando precisamente la verdad hechos trascendentales lo ha hecho a través de su programa José Vicente hoy con distintas personalidades a la que ha tenido hecho presencia precisamente esta hora el presidente de la república Nicolás Maduro le hace entrega de este premio ya decía un reconocimiento que además invita a destacar la labor de otros colegas como Fabricio Ojeda y Rodolfo Wals los ponía pues como ejemplo lo que es el verdadero periodismo un periodismo combativo periodismo de responsabilidad de lucha social premio nacional de periodismo impreso